Ahora quiero hacerte una pregunta, ¿te gustaría pasear con tu perro sin tener que preocuparte por si se escapa cuando lo sueltas? Bueno, otra vez, evidente que sí, claro que sí. Hola, muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mi Perro Educado. Estamos en el episodio número 61. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de la llamada, así que se titula ¿Cómo entrenar a tu perro para que acuda a tu llamada? Vamos a explicarte, yo te voy a explicar una técnica muy sencilla, básica, para que puedas empezar pues, oye, a disfrutar de un perro que acude a tu llamada o a tu llamado, como decís en Latinoamérica. Así que bueno, primero que quiero preguntarte, oye, ¿te gustaría que acudiese a tu llamada en cualquier situación tu perro? Bueno, me imagino que la respuesta es obvia, es evidente, que sí, que te gustaría, que de hecho te encantaría. Así que bueno, vamos a centrarnos en esto. Es muy importante, lo primero que tengo que decirte es que has de estar muy atento a qué sucede después de que llamas a tu perro, ¿vale? Porque tu perro ha de asociar el comando de ven aquí a algo divertido, a algo agradable, ¿vale? Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo un trabajo de manera inconsciente que precisamente lo que hacemos es que nuestro perro rechace nuestra llamada. Un ejemplo típico es que, por ejemplo, llamas a tu perro para atarlo y que se acabe el paseo. Y durante el paseo, la única vez que lo llamas es para que se acabe el paseo. Fíjate qué asociación hace. Ya no te digo nada si lo llamas para reñirle, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, pues, va a querer no venir, va a querer evitar el acudir a tu llamada. Entonces, algo muy importante, vamos a ir desarrollándolo a lo largo del directo, pero es esencial que el comando de, como se llame tu perro más, ven aquí, esté asociado a algo agradable. Puede ser juego, puede ser premios, pueden ser un montón de cosas que vamos a ir viendo, ¿vale? Esto te va a aportar, evidentemente, una tranquilidad increíble, ¿no? El poder tener esa seguridad de que cuando llamas a tu perro, oye, viene de buen grado y no tienes que andar persiguiéndole, enfadándote y todas estas cosas. Y además, además, te va a reforzar, os va a reforzar muchísimo el vínculo entre vosotros dos. Entre tu perro y tú. El hecho de tener una buena llamada trabajada. Así que, bueno, evidentemente, pues, oye, vais a disfrutar muchísimo más los dos y, pues, vas a poder soltarlo, va a poder liberar energía si ahora mismo no lo estás podiendo soltar y, bueno, pues, va a mejorar mucho la relación que tenéis, perro y tú. Oye, te quiero poner ahora, vamos a hablar de David, que es un participante, uno de los participantes de la última, de la edición pasada del taller online Educando a tu perro, ¿vale? Digo, iba a decir la última edición, pero no, la última es la que precisamente hemos empezado ahora, así que es de la anterior. Luego te hablo de qué es este taller online. Y, bueno, es que él no tenía claro si era posible o estaba dudando si podría conseguir resultados de una forma, pues, fácil y de una forma, pues, relativamente rápida o, de hecho, los consiguió de una forma rápida. Así que voy a leerte el comentario, fíjate lo que dijo después de participar en el taller y luego vamos a poner el trabajo que hizo. Mira, decía, la verdad es que no esperaba que este taller fuese tan positivo. Estuve dudando y ahora, por lo que estoy viendo, no sé en qué estaba dudando. Todo muy bien explicado y fácil de entender. Así que, con paciencia y buenos alimentos, todo se consigue. Bueno, pues, luego las gracias al equipo y a mí. Y vamos a poner el trabajo que hizo porque quiero que empieces a ver, voy a compartir pantalla y quiero que empieces a entender cómo tienes que trabajar desde el principio el tema de la llamada. Por supuesto, es un ejercicio básico el que vamos a ver y no necesitas ningún tipo de experiencia para poder conseguirlo, ¿de acuerdo? Importantísimo asociar el hecho de llamarlo con algo positivo. Entonces, Ricardo empezó con algo muy básico que es, pues, asociar la llamada a que le da un premio, ¿vale? Y él pensaba que no iba a poder conseguirlo de una manera rápida como decía antes, pero fíjate. Cora, ver. Verá, se suelta, la llama y le da un premio. Tan sencillo como esto. Muy importante la cuerda larga. Vamos. Y repetirlo varias veces. Cora, ver. ¿Vale? Ahí, fíjate, es el primer paso que tienes que hacer. Uno de los primeros. ¡Eh, chica! Realmente con ese primero. El primero es que lo trabajes cogiendo la cuerda sin soltarlo, ¿vale? Lo primero es que vayas con tu cuerda larga, una cuerda entre, te diría, para empezar, te puede valer de entre 2 y 5 metros, pues es una cuerda cómoda, ¿vale? Y nada, vas paseando y haces, simplemente llamas por el nombre, le dices Comando Ben y le entregas un premio, le dejas que se vaya, ¿vale? Luego vamos profundizando, pero es muy importante asociarlo a algo positivo. Entonces, David, perdón, antes creo que he dicho Ricardo. David, seguro que antes lo había hace 3 meses de esto o un par de meses, no me acuerdo exactamente por dónde empezó en el taller, pero seguramente él lo trabajó con la cuerda porque estaba diciendo que no le venía el perro, que pensaba que no le podía enseñar de una manera tan fácil y entonces, pues, lógicamente, primero si estás en este punto, agarrado la cuerda y luego, luego no quitas la cuerda, sino que haces lo que hacía David, que dejas la cuerda colgando y le llamas, ¿vale? Entonces, pues, de esta manera vas afianzando la respuesta de venir con el hecho de que, oye, hay algo positivo y luego tú sigues tu paseo, no se acaba el paseo, no hay nada incómodo detrás de que vengas, ¿vale? Entonces, de verdad que de una manera muy fácil como esta puedes empezar ya a soltarlo, a empezar a confiar el uno y el otro, ¿no? En esto de que, oye, la llamada mola, es algo que es agradable para los dos, ¿no? Y vais a ir reforzando el vínculo, ¿vale? Entonces, sobre todo, asociarlo a algo que le gusta. Luego ya quitaremos los premios, ¿vale? No os preocupéis, hay muchos que os preocupáis mucho, bueno, pero siempre voy a tener que ir con premios. No, siempre no vas a tener que ir con premios, pero evidentemente tenemos que sentar unas bases y seguramente tenemos que deshacer aprendizajes que se han dado que tú no los has hecho de manera, o no los has provocado de manera consciente, pero que de alguna manera seguramente has provocado. Y eso hay que revertirlo y lo vamos a hacer, pues, con esas asociaciones positivas, ¿vale? Vamos a ver si ahora a Viviana, también ella hizo el taller, tenía un pitbull o tiene un pitbull de 5 años, ¿vale? Y tenía el problema de que no podía soltarlo porque no le acudía a la llamada y que además tiraba muchísimo de la correa. Te voy a, mira, tengo por aquí el comentario de lo que dijo después del taller. Gracias, Manuel. En verdad, me han servido bastante, me han servido bastantes ejercicios. Fue que atiende a mi llamado y el paseo ahora mismo va muy bien. Te pongo un 10 de nota. Muchas gracias, Viviana. Vamos a, voy a compartir pantalla. Espero. Solivan, ven. Vale, muy bien. Aquí estamos haciendo un ejercicio que luego os explico un poquito. Solivan, ven. Solivan, ven. Fíjate lo que os he explicado, ¿vale? Ella, Viviana, está empezando a trabajar con la correa puesta. Muy importante. Tienes que, si tu perro ha aprendido a no venir a la llamada, evidentemente tienes que apoyarte en una correa porque si no, estás como queriendo construir, estás construyendo una valla con agujeros. El perro se va a escapar por el agujero que quiera. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo llamas y no viene con la correa, con la cuerda, le puedes guiar a que venga. Pero si no, no tienes la cuerda en estas fases iniciales, ¿cómo lo haces? Le llamas, no viene, ¿qué está aprendiendo? Dejármelo en los comentarios. ¿Qué crees que está aprendiendo? Es evidente, ¿no? Tú lo llamas, no tiene su cuerda puesta en esas fases iniciales, no lleva la cuerda colgando y si ya me estás llamando, no vengo. ¿Qué está aprendiendo? Dejármelo en los comentarios. Ahora los miro. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría pasear con tu perro sin tener que preocuparte por si se escapa cuando lo sueltas? Bueno, otra vez, evidente que sí, claro que sí. Los paseos, pues, oye, es algo que son muy importantes para el perro y la verdad aquí en España que hay áreas para soltar a nuestro perro, pues es importante poderlo soltar y hacerlo de una manera que podamos disfrutar de la tranquilidad, de que cuando le llamamos viene y por supuesto tener esa relación armónica y esa relación basada en la confianza mutua. Y para esto, como te he explicado antes, como te he dicho antes, tienes que enseñarlo reforzando el vínculo a través de ejercicios que te sirvan para reforzar el vínculo, ejercicios en los cuales le demuestras, pues, que puede confiar en ti, ¿no? Que tu perro puede confiar en ti. Entonces necesitas hacerlo a través de acciones claras y acciones entendibles para él. ¿Qué es una acción clara y qué es una acción entendible? Pues, por ejemplo, algo que no sería entendible es el ejemplo que hemos puesto antes de, oye, llamas al perro, estás enseñándole a llamar, a acudir a tu llamada a tu perro y lo haces sin una cuerda. Y entonces, pues, resulta que cuando le apetece viene y cuando no le apetece no viene, eso para él no es entendible porque al final, pues, evidentemente, tu perro está aprendiendo a, vengo cuando me da la gana, ¿no? Entonces no es entendible o al menos él no entiende lo que tú esperas que entiendas, ¿vale? Coherente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es coherente? Que tú lo llamas una vez, una sola vez y si no viene lo haces venir y simplemente cuando ha venido, pues, oye, eso es venir y te pones contento con él. En este caso, lo has tenido que corregir, pues, no le entregas un reforzador como podría ser un trozo de comida o empezar a jugar con él, ¿no? Sino que simplemente, pues, oye, un poco de refuerzo social, esto es venir y hasta ahí no te enfadas con él. Siempre asociado en algo positivo y eso sí, las veces que te da el acierto, que no tienes que tirar de la correa, pues, oye, en fases iniciales le vas a hacer una entrega a un premio o vas a hacer uso de su reforzador preferido, ¿no? Que en algunos casos, pues, puede ser incluso morder un churrito o jugar con una pelota que te la muerda, la suelta, la muerde, la vuelva a soltar y venga, va, sigue con tu paseo, por ejemplo, ¿vale? Es importante que después de la llamada lo liberes y él siga haciendo sus cosas normalmente, ¿vale? Como te he dicho antes, es importante que no asocie, me llaman para que se acabe, pues, mi juego o para volver a casa, ¿de acuerdo? Pues, bueno, en definitiva es esto, ¿no? Va a ser una forma que, es una forma en la que te propongo que va a ser divertida tanto para él como para ti y que va a proporcionarte, pues, oye, paseos divertidos y relajados. Os vais a empezar a liberar de, es el primer pasito, los primeros pasitos para liberarte del estrés que te puede provocar, el tema de que tu perro no te haga caso a la llamada o incluso el estrés que le puede provocar a él el no poder ir suelto, ¿no? Que también es otra situación que hoy hay perros, hay muchos perros, puede ser que te identifiques con esto, que no puedes soltarlos nunca porque no hay manera luego de cogerlo. Pues, bueno, ahí tienes, hoy tienes ya varias soluciones para poder empezar a educarlo en la llamada o entrenarlo en la llamada, ¿vale? Y, oye, ¿quieres aprender a evitar esas situaciones incómodas en las que tu perro no te hace caso cuando lo llamas? Y ahora, pues, oye, se me viene a la cabeza. Típica situación que vas con tu perro suelto por un camino y aparece una persona a lo lejos, se va acercando y tu perro, que es muy sociable, se va con una flecha a saludar a esa persona y la persona resulta que tiene miedo de los perros y, oye, llama al perro, llama al perro, por favor, y tú lo llamas y no te hace ni caso, ¿verdad? Esto seguramente lo has visto y lo podemos llamar a un extremo peor, ¿no? Que a tu perro no le gustan las personas, ¿no? Y de repente ve a una persona y sale disparado y le empieza a ladrar y realmente, pues, esa persona que está alegremente paseando por la calle o por el camino, se encuentra en la situación súper embarazosa y tú también porque le empiezas a llamar y no te hace ni caso. Aquí hay muchas repercusiones, no vamos a entrar, pero son bastante obvias, el tema de, hostia, una situación súper embarazosa, pues, que además está aprendiendo a no hacerte caso en esa situación. Entonces, cuando le enseñes bien a acudir a la llamada, evidentemente vas a tener que ir, pues, por criterios de dificultad, ¿no? Primero vas a tener que hacer, como has visto los participantes del taller, en una situación, pues, fácil, en una situación sin grandes distracciones y poco a poco, pues, vas a tener que ir aumentando ese criterio de dificultad en situaciones más complejas y haciendo un buen uso de la correa en estas fases iniciales y demás. Todo esto os lo explico en el taller, os doy mucha más información sobre todo esto para que podáis profundizar, ¿vale? Pero, bueno, al final es algo que si lo aplicas bien, pues, oye, te va a funcionar de maravilla y vais a empezar a funcionar mucho mejor tu perro y tú durante los paseos, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo empezar trabajando con una cuerda y dedicarle, oye, un tiempecito a entrenar con la cuerda va a valer mucho la pena porque vas a, pues, oye, va a marcar una diferencia increíble en cuanto, pues, a la obediencia y al control a distancia que tienes sobre tu perro. Incluso vais a reforzar muchísimo el vínculo, de verdad, trabajando de esta manera. Te vas a sentir más seguro, vas a saber qué hacer, él va a saber también, tú vas a saber cómo hacer más bien y él va a saber qué hacer cuando lo llama y cuando oye tu llamada o tu llamado y, pues, te vas a, os vais a evitar los dos un montón de situaciones, pues, estresantes. Entonces, vamos a pasar ya con la parte más práctica. Mira, quédate bien con esto que vas a ver. Te voy a compartir ahora la pantalla y vamos a ir a mi escuela online, a una clase que es del programa Mi Perro Educado, ¿vale? También esto que vamos a ver ahora también lo damos en el taller con más profundidad. Pero, bueno, te voy a compartir pantalla y verás que es súper, súper sencillo. Te lo voy a explicar con un poco más de detalle para que puedas ir a ver trabajar a Maite, que es una de las entrenadoras que tenemos en el equipo, cómo, pues, te va a explicar cómo se hace, ¿vale? Entonces, antes, antes de compartir pantalla y de explicarte este ejercicio de nuestra escuela, me gustaría mucho que si todavía no estás siguiendo esta cuenta, estás en Instagram o estás en Facebook, que le des a seguir. Si estás en YouTube y todavía no te has suscrito al canal, pues, me gustaría mucho que te suscribas al canal, que le des a la campanita para activar las notificaciones y que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Déjame una pregunta también en los comentarios, déjame, explícame qué te gustaría que fuese el próximo directo. Esto lo voy a tener en cuenta y, bueno, me dais ideas de las cosas que vais necesitando. Así que, nada, ahora vamos con la técnica que te he dicho. Nosotros le llamamos Cogiendo el Collar y es una técnica que puedes, es una técnica básica inicial para que aprendas, como te digo, a tener control sobre tu perro, a conseguir, pues, que te haga caso y no necesitas ninguna experiencia. Puedes tener perfectamente tu primer perro, no tienes ninguna experiencia y poder aplicar tranquilamente esta técnica. De hecho, todo el programa está pensado para personas, para que puedan empezar a transitar por él, personas que no tienen experiencia y que lo que quieren es que su perro se convierta en el miembro más educado de la familia. Así que, venga, vamos ya a compartir pantalla. Estamos con Maite y con Lola, nos van a ayudar. Hola. Hola, Maite. Hola. Muy buenas. Hola, chicos. Bienvenidos a la formación. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer, ¿cuál es, Maite? El de coge a tu perro, coge el collar, perdona. Y, bueno, y vamos a empezar a ello, ¿no? Lo hacemos en la práctica ya. Vale, sí, mira, explico un poquito lo que vamos a hacer. Mira, Maite va a ir paseando con Lola y veréis que de repente la llama, recoge un poquito la correa, esto lo hará si tu perro especialmente no tiene tendencia a obedecer tu llamada, a venir, va a recoger la correa un poquito, se va a acercar a Lola, va a coger con la mano el collar por debajo, le va a entregar un premio y después la va a liberar, le va a decir, vale, ya está, a jugar. Muy bien, Maite, empezamos. Lola, jajaja, recoge el collar ahora, coge, eso es, primero ha recogido la correa, después recoge el collar, le entrega un premio y ahora le dice, venga, a jugar. Incluso le puedes dar unas palmaditas. ¡Ahhh! ¡Una vez! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien. ¡A jugar! ¡Perfecto! ¡Lola! ¡Ja, ja! Mira, recoge la correa, entonces cogemos el collar, entregamos el premio y ahora vamos a liberar. ¡Ahhh! Muy bien. ¿Vale? Le das las palmaditas y ya se puede ir a jugar. Si tu perro todavía no viene a la llamada, no tienes una llamada firme, lo que vas a hacer es que no vas a coger la cuerda. Vamos a repetirlo, Maite, sin soltar la cuerda. Ahora está el perro que todavía no se va, ¿vale? ¿Vale? ¡Lola! Fijaros como ahora Lola está un poquito adelantada. ¡Lola! Maite va a recoger correa, va a coger con la mano el collar por debajo, le va a entregar el premio, ¿vale? Y entonces ahora lo que va a hacer es que la va a liberar. ¡Ah! Muy bien. Le dice que a jugar y ya pues Lola sigue con su paseo, siendo lo que le apetece hacer durante el paseo. Entonces tú esto lo vas a repetir varias veces, ¿vale? Durante el paseo, este primer día, este entreno lo puedes tener montado perfectamente en uno, dos, tres días si vas haciéndolo como un juego. También lo que vas a hacer es una vez cojas el collar, cuando tengas varias repeticiones hechas y cojas el collar, incluso puedes redirigir un poco al perro a través del collar, guiar al perro a través del collar. Fíjate cómo lo va a hacer ahora Maite, ¿vale? ¿Lola? Vale. ¡Lola, Ben! ¡Ah! Muy bien. Fijaros como Maite recoge correa, coge el collar, le hace la entrega del premio, la va a guiar un poquito, fijaros que ahora Lola está despistada, la dirige un poquito, le hace la entrega, coge otra vez la correa y la libera. ¡Lola! Fijaros como... ¡Hola, Ben! Maite ha llamado a Lola, ha recogido la correa, coge el collar, fijaros como la redirige, la dirige hacia donde ella quiere y le entrega el premio, la libera, a jugar. Y siguen con su paseo. Pues bueno, esto es un ejercicio que vas a poder practicar de una manera muy sencilla en casa durante los paseos y nada, como te he dicho, te va a servir para sentar esas primeras bases, ¿de acuerdo? Siempre empezamos a trabajar con la correa. Decir que habían algunas tomas que he visto que fallaba el audio y Maite llamaba Lola y no se oía, pero bueno, es evidente que la tienes que llamar para que te venga, que tienes que llamar a tu perro. Solo llámalo una vez, acuérdate, no lo llames muchas veces, simplemente le dices Lola, Ben, y entonces le haces venir si no viene y ya está. No empieces Lola, Ben, Lola, Ben, ¡Hola, Ben! No, simplemente le llamas una vez y si no viene, pues oye, estiras del collar y le haces venir, ¿de acuerdo? Sí, vamos a ver un ejercicio de Ricardo ahora también. Vamos a comentar, que os he dicho antes que comentaríamos, un ejercicio de uno de los participantes de la última edición del taller, de la edición que vino antes de esta que está empezando y que ha empezado hoy y vamos a ver un problema que él tenía y cómo solucionarlo y no es ni más ni menos de que cuando Ricardo llamaba a su perro le daba un premio y el perro se iba corriendo, ¿no? Entonces, es algo que es muy común y que de hecho con el ejercicio que acabo de compartirte pues vas a evitar, pero quiero que lo veas pues de Ricardo que fue, como te digo, uno de los participantes de la edición anterior del taller. Bueno, mira, voy a compartir pantalla. Vale, fijaros el detalle. Una cuerda colgando, larga, otra vez, siempre, no me canso de insistir, es muy importante. Vale, le llamo una vez, solo una vez, coge el collar, le da el premio, pero fijaros como el perro automáticamente, vamos a verlo otra vez, después de darle el premio tiene tendencia a irse. Mira. Es por esto que hacemos lo de coger el collar. Al final, el perro cuando ve tu mano, pues como que pone la cabeza encima de la mano y puedes coger el collar, ¿no? Y ya luego no hace falta evidentemente que le des siempre el premio. Hay que pasar por un, hay que transitar un proceso, ¿no? Pero quería que vieras esto porque probablemente a ti te está pasando, ¿no? Que a lo mejor has probado, le doy un premio y se va, ¿no? O te puede pasar, le das un premio y te conviertes en un dispensador de premios automático, le llamas, le das un premio y se va corriendo y no te sirve de nada al final, ¿no? Porque la llamada, pues evidentemente tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre que es lo que has visto en el ejercicio que te he compartido antes, ¿no? De que, oye, te llamo, vienes y te digo cuándo te puedes ir, ¿no? Inicio, te llamo, desarrollo, vas viniendo y cierres, vale, ya está, ok, te puedes ir, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba practicando Ricardo, él tenía el problema pues de que se le escapaba del perro después del premio, entonces, después de entregar el premio, Entonces, pues bueno, esto es una manera de solucionar este problema en fases iniciales, es muy importante, ¿de acuerdo? Que tengas feedback de las cosas que estás haciendo porque si no, con un pequeño detalle que se te pase, puede ser que no tengas el resultado que necesitas, ¿no? Y es por esto que es tan importante pues hacer un seguimiento, poder presentar tu trabajo, así que, bueno, me voy a despedir de ti, me gustaría que le dieses a seguir a la cuenta si estás en Facebook o estás en Instagram y si estás en YouTube y todavía no te has suscrito al canal, te agradecería mucho que me des un buen like y que también te suscribas al canal, nada más, espero que te haya ayudado, déjame un comentario diciéndome que te ha parecido el directo y tú y yo nos vemos o en el taller, espero verte por el taller y si no, el lunes que viene en directo. Chao, chao, hasta pronto. La 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 la